Y vuelve con su estilo diferente, corazón sacuanero Una y mil veces ya no, ya no te quiero en mi corazón Tengo mi almohada mojada, por lágrimas de mi dolor No sé qué parte, no entiendes que no Ahora soy libre, libre como el viento No sé qué parte, no entiendes que no Ahora soy libre, libre como el viento Aún vuelves arrepentida, a pedirme que quieres volver Pero ya es tarde, ya no Ya no Producciones que ahorita Chiclayo Perú Una y mil veces ya no, y como amiga te quiero por favor Me lastimaste el corazón No te importó mi dolor Ahora vuelves a decirme que tú me quieres Una y mil veces te digo que no Cuando vuelves a decirme que tú me quieres Una y mil veces te digo que no Que no, que no, que no, que no, ya no quiero volver Junto a ti y alárgate Junto a ti y alárgate Que no, que no, que no, ya no quiero volver Junto a ti y alárgate Junto a ti y alárgate Siempre con sentimiento Y peregrina Hubo un récord Héctor Suárez ¡Chara! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video